Muy buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes, con la congregación, porque pues se trata de nuestro servicio al Señor y no solamente que todos juntos, así como cuerpo de Cristo podemos levantar nuestras manos y bendecirlos, sino que también Dios nos bendice. Él no se queda con nada Él es un Dios vivo, es personal, Él habla y Él debe ser escuchado, ¿verdad hermano? Así que vamos a poner atención a lo que Él quiere decirte en esta tarde. Y bueno el título de nuestra predicación en esta noche se llama Un Corazón Apasionado es un título que complementa a los temas que hemos estado viendo en estos días de Congreso que tratan sobre las intenciones del corazón y bueno, un corazón apasionado hermano es difícil de encontrar apasionado en cuanto a la adoración al Señor y recordamos, yo creo que ustedes todos saben que nuestra adoración es una entrega y un sacrificio que no solamente es con la boca, con las manos o con los instrumentos, sino que es una entrega integral de todo nuestro ser de todas las áreas de nuestra vida ¿verdad? Sin embargo ¿por qué es tan difícil encontrar un corazón apasionado un corazón, una persona que entregue su vida con así con el Señor yo quiero vivir para ti Señor bueno tenemos el problema de que las circunstancias no siempre van a nuestro favor pero la realidad es que las circunstancias no son precisamente el problema el hombre sigue buscando la felicidad en toda su vida y de hecho la felicidad para todo mundo es una de las cosas más importantes y obviamente para que esa felicidad llegue pues las personas hacen cosas y la sociedad y de hecho la tecnología se desarrolla para crear cosas para nuestra comodidad hay un montón de enseñanzas de tutoriales de clases en donde nosotros podemos aprender a desarrollar mejorar mejorar nuestra empresa nuestros ingresos hay coaching para absolutamente todo ¿no? para la gestión del tiempo para la productividad para la inversión inteligente para no tener estrés para no tener ansiedad etcétera etcétera pero aún así las personas no le atinan para ser felices y no le atinarán nunca si siguen viendo hacia el lugar donde no tienen que ver van en un sentido contrario es decir el sentido del placer humano y de la comodidad humana y del individualismo es decir todo se trata de mí y que cada quien se rasque con sus propias uñas dice el mundo ¿no? así dicen y el rico es más rico y el pobre es más pobre pero tanto el rico como el pobre los dos son ambiciosos también y sus ojos están puestos sobre sí y bueno hace algunos cuatro siglos más o menos de ahí a partir casi hasta 1920 un grupo de cristianos comienza a desarrollar cierta teología en la que dice o se enseña que el hombre en realidad es bueno del nacimiento digo eso también es una herejía muy antigua que San Agustín también trató de combatir pero resurge dentro del cristianismo y dice bueno el hombre es bueno realmente lo que pasa para que el hombre sea malo es que las circunstancias a su alrededor son las que lo hacen malo los padres son los que hacen a las personas y las desarrollan en una infelicidad desde su niñez y una amargura de hecho muchos piensan que es por la falta de oportunidades que el gobierno da y de hecho también desarrollaron una una teología que va más en la cuestión de lo social gubernamental y se comienzan a hacer los programas de bienestar aunque usted no lo crea este nombre es un nombre antiguo si los sistemas del bienestar para que para que el hombre no sea malo ustedes creen que esa sea la solución tenemos un ejemplo hermano histórico de esa influencia de esa teología que se empeña en hacer tantos esfuerzos como fuera posible por una nación llamada Haití ¿cuántos conocen Haití hermano? un pueblo un país muy pobre la cosa es que mucha gente de países de potencias cristianos de esa doctrina hicieron todo lo posible por recaudar dinero para desarrollar ese lugar sistemas gubernamentales y millones y millones y millones y millones de dólares enviados de cada una de esas potencias mundiales para que al fin la condición de ese país hoy en día sea exactamente la misma que antes de que se hubieran hecho ese tipo de esfuerzos hermanos se necesita más que dinero para ser feliz se necesita más que sistemas buenos de gobierno para que la gente sea feliz para sentirse realizado y por supuesto en esa condición general de conciencia pues no se incluyen los hermanos en la iglesia tampoco entonces hay un descontento por las dificultades y en consecuencia no va a haber un corazón apasionado no hay un ambiente general propiciado para condicionar esa esa búsqueda del Señor ese deseo porque hay un una apatía hay tristeza hay todo tipo de emociones contrarias y luego todavía cuando malinterpretamos que a lo mejor todas las cosas son condicionados por la implacable soberanía de Dios lo digo con ironía verdad nosotros sabemos que la voluntad de Dios es agradable perfecta y que todos los que somos llamados todas las cosas ayudan para bien para nosotros verdad la cosa es que no todos lo entienden entonces vivo amargado bueno yo no yo verdad pero lo digo generalizado nada más para que no digan que yo me siento que yo soy no soy nada pero vivo amargado y al menos ya en esa en esa tristeza esa amargura puedo pensar bueno algún día el Señor va a venir y ese día cuando el Señor venga entonces voy a ser un hombre apasionado para entregarme al Señor pero antes hay que aguantar de aquí hasta que el Señor venga y la pasión por Dios entonces tiene que esperar hasta ese día hasta que hasta que podamos ser felices pero vivir una vida fría probablemente con algunas chispas de luz y luego el otro con obscuridad de repente entendemos algo de la palabra y resplandece nuestro nuestro corazón pero luego se vuelve a apagar porque aunque resplandezca eso no se hace vida en nuestra vida pero necesitamos entender que cuando el Señor Jesús vino aquí Él vino a encender el corazón de la humanidad si la humanidad decide creer en Él y si la humanidad entiende cómo es que nosotros debemos adorar a Dios Dios se hizo un pueblo para sí mismo jubiloso un pueblo que hace la diferencia en medio del mundo hermano un pueblo feliz y gozoso y aunque Dios nos ha dado todo ese poder y las condiciones espirituales para ser felices y plenos Él sigue buscando hoy verdaderos adoradores ¿en dónde están? así que por nuestro egoísmo nuestro individualismo nos hemos hechos dependientes de las condiciones externas de las cosas materiales si tengo dinero estoy feliz si no tengo dinero no estoy feliz si mi esposa tu esposo te trata bien estás feliz si no te trata bien no estás feliz si tus ojos si tus hijos perdón se portan bien estás feliz si no se portan bien no estás feliz entonces tu vida es un un sube y baja una montaña rusa que va de arriba abajo tienes problemas y nunca puedes tener una constancia en tu vida de felicidad entonces como yo no tengo lo que quiero como mis deseos son siempre estar bien entonces y nadie nadie es tan capaz de hacerme feliz ni nada en el mundo es tan capaz de hacerme feliz entonces me amargo soy una persona frustrada y esa amargura trae apatía desinterés tristeza y quien tiene la culpa Dios o nosotros que somos egoístas puede decirse hermano la carne es como un barril sin fondo la carne no tiene llenadero los deseos personales el ego no tiene fondo tú le puedes echar un montón de cosas puedes tener todo el dinero y aún así no eres feliz todo el buen trato del mundo de las personas de tus empleados de tus patrones de tus padres de tus hermanos de tu esposa de tu esposo etcétera etcétera y nunca vas a estar feliz porque el corazón no se llena con esas cosas Santiago 4.1 hermano Santiago es un libro que me gusta mucho porque es muy práctico en realidad dice ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? aquí estamos hablando de otro tipo de pasión es decir deseos personales ego ¿sí? luego dice codiciáis y no tenéis aquí yo podría decir algo y no contradiciendo la Biblia por supuesto pero tratando de explicarlo de una manera distinta hermano la gente codicia ¿es cierto o no es cierto? ahora la gente obtiene lo que codicia a ver dígame bueno no siempre pero la obtiene o sea una persona puede hacer un montón de cosas y ser necio es una cosa que obtiene lo que codicia eso es cierto pero repito no estoy contradiciendo la Biblia ahorita les explico codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar ¿qué? lo que quieren no hermano lo que quieren lo tienen lo que no alcanzan es satisfacción y felicidad codician obtienen pero no tienen es eso codician obtienen pero no tienen satisfacción no hay felicidad combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís ay como está o sea dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites ya ves que se trata de la satisfacción personal y bueno reciben codician matan obtienen conquistan terreno ganan la herencia el juicio tienen pero que no tienen no tienen satisfacción no hay felicidad ¿por qué? porque lo único que los puede llenar es Dios el corazón de los hombres hermano está hecho para ser llenado por Dios versículo 4 o almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente es decir Dios nos quiere para él y nosotros si deseáramos a Dios seríamos felices ahí es en donde está la plenitud y donde está la felicidad pero ¿por qué no la tenemos? porque no estamos apasionados por él él nos anhela celosamente dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios y resistid al diablo ahí está someteos ponte bajo la mano del Señor resistir al diablo y huirá de vosotros dice acercaos a Dios y que dice y él se acercará a vosotros eso es la felicidad del ser humano y tú tienes que vivirlo hermano como hijo de Dios por eso dice pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y él que dice os exaltará entonces de donde viene la felicidad de donde viene el reconocimiento si no es de Dios de nadie más y de nada más como es que las personas no pueden entender eso hermanos y supieran que una vida plena se encuentra en la pasión por Dios así como él se menciona tuvo pasión por nosotros entregando su vida y derramando cada gota de sangre para lavar nuestros pecados cuándo será el día en que nosotros entreguemos nuestra vida en pasión por el Señor corremos en otras direcciones tomamos un camino u otro aunque esté más alejado cada vez en busca de la felicidad supuestamente en busca de la seguridad en busca de la paz y hay hermano entonces algunos caminos que nosotros debemos tomar para llegar a esa felicidad dos aparentes caminos pero hermano esos dos caminos si no van juntos también te pueden llevar a la perdición número uno hermano de esos caminos el conocimiento cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo viene el tiempo en el que el conocimiento de la palabra es una realidad y cuando las cargamos en ella encontramos luz nos brillan los ojos hermanos nos prenden los focos cuando estamos estudiando algo muy bueno en la palabra escuchando una predicación del pastor encontramos luz nos brillan los ojos podemos entonces estar así por unos cuantos años y ahora voy a comprar este diccionario y este libro de teología bíblica este libro y ahí te lo llevas leyendo leyendo y bueno el primer amor se enciende y luego paradójicamente se apaga podríamos de hecho hasta algunos cristianos decir pues es que esto ya no es suficiente ya lo leí todo y si no llegaste a sentir satisfacción entonces sigues buscando más profundo te inscribiste al instituto teológico tomaste una maestría un doctorado y quizá hermano en algún momento ese conocimiento fue tu pasión sin embargo no llegas a conocer a Dios y te enseñas en tus pensamientos te embaneces señalas a las personas ahora tienes más herramientas para criticar y para juzgar y te ensoberveces y el adorador apasionado que Dios busca sigue apagado o peor se ha convertido en un fariseo elitista y espirituoloide eso es en el caso de los que les gusta estudiar pero no todos buscan más profundo hay algunos que apenas han leído una vez la Biblia en 10 años probablemente hemos leído algunos libros cristianos porque se hacen más fáciles de digerir y probablemente esos contienen un poco más de la experiencia apasionada de otros cristianos que quizá pudieran contagiarnos su devoción por Dios pero nuestra inconstancia para leer algo espiritual nos vence debe haber algo más que conocimiento hay gente que se acostumbra al conocimiento y hay gente a la que no le gusta estudiar simplemente hermano no tiene ni la cultura para buscar más al Señor cuando en el conocimiento podría hallar aunque sea algo y bueno en la dificultad para estudiar o la apatía para estudiar la palabra entonces buscan algo más no es suficiente para mí ¿cuál es el recurso que queda? número dos las emociones y este es el segundo camino y es peculiar hermano porque también en ese en esa parte nosotros nos podemos convertir verdaderos adoradores pero cuando buscamos esto hermano también nos puede llevar a la perdición si las dos cosas no van juntas emociones en la santidad del Señor pasión por Dios a eso me refiero entonces bueno el conocimiento no me gusta tanto no me gusta estudiar tanto el pastor se la pasa predicando cosas que bueno me aburro me da sueño etcétera etcétera no hay porque tanta Biblia aquí hay muchas leyes hay porque etcétera etcétera entonces bueno voy a buscar una iglesia en donde en donde me sienta vivo en donde los músicos si sonrían digo o sea los músicos tienen que sonreír no hay aquí los músicos sonríen también donde los músicos si sonrían en donde el director de alabanza si tenga la unción del espíritu y que cuando él cante el espíritu desciende y todos nos caigamos al piso no entonces a lo mejor quizás donde la música sea más punchis punchis no o que que toquen el género worship aunque sea o de las antigüitas esas que nos gustaban de los muros caen como esos tiempos de gloria cuando cantamos y toda la iglesia estaba saltando y no estoy diciendo que está mal verdad ahorita vamos a ver que esa es una vía si necesitamos más talentos que que hagan la música que pues a nosotros nos guste o sea ellos son servidores del pueblo porque hermano mira una vez yo vi que prendieron las luces y le hacían así porque no le siguen haciendo así que las lucecitas y luego que pongan un humo para crear una atmósfera de adoración ¿no? y bueno ahí estamos nosotros buscando en las emociones una adoración en donde yo pueda explayarme a mis anchas sentir gozo del Señor porque la vida es un desastre y necesito ser aliviado ¿no? aquí encuentro mi iglesia ideal en donde hay todo para escoger ahora si vivo emocionado todos los días escuchando canciones worship y le comparto a todos mi música y les digo a mis amigos y a los hermanos de la iglesia en donde me congregaba que aquí en mi iglesia así se siente el poder y que importa de todas maneras si yo yo tengo la iglesia ideal para mí mismo y sigo siendo el mismo borracho el mismo iracundo el mismo impaciente grosero hablador chismoso criticón lo que importa es que yo me siento bien aquí si hay fervor del espíritu espero los días con ansiedad porque bueno tengo muchos problemas en mi casa tengo problemas con mi carácter y ese carácter pues hace que las demás personas no me quieran pero me olvido de todo en la iglesia y nadie me hace la vida imposible en la iglesia y Dios sigue esperando al verdadero adorador Dios todavía sigue esperando un corazón apasionado que no es apasionado eso no eso no es apasionado eso es un extremo entonces cuál es el camino hermano cuál es de los dos caminos entonces esos dos caminos son esenciales hermano y tenemos en la palabra el ejemplo de personas así que estaban buscando la felicidad la satisfacción la paz algo que pudiera darles luz y bueno tenemos el ejemplo de una mujer y esa mujer realmente estaba esperando la venida del Señor Jesucristo ella sabía que un día el Mesías iba a venir y que le iba a explicar todos los secretos y todas las respuestas a sus dudas y la manera de resolver esa vida desastrosa entre tanto hermano ella era infeliz podría decirse que como la mayoría de las personas y realmente hay muy pocos cristianos a los que les puedes ver una sonrisa sincera o una del corazón la historia de esta mujer hermano es muy conocida aunque no todos se reconocen en su vida Juan 4 hermano ya saben quien es Juan 4 versículo 7 en adelante vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber esta mujer si la conocen verdad ya se acordaron pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque los judíos y samaritanos no se tratan en tecido son una riña histórica que tú puedes ahí estudiar también luego dice el versículo 10 respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva es decir la mujer sabía quien era el Mesías pero no sabía que él era el Mesías tanto que le dijo si tú supieras que yo soy el Mesías entonces correrías a mí ella lo estaba esperando y Cristo el Señor sabía que ella lo estaba esperando luego le dice versículo 11 la mujer le dijo Señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de donde pues tienes agua viva el agua viva bueno el agua viva pues también hace alusión a un agua de un manantial entonces ella no entendió a que se refería con agua viva como iba a entender si apenas estaba conociendo al Señor Jesucristo pero versículo 12 acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob sabía de la promesa que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados o sea es más santa el agua que tú me vas a dar que el agua que yo puedo sacar de este pozo respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed más el que bebiera del agua que yo le daré dice no tendrá sed jamás de que está hablando hermano la plenitud está hablando de una vida de la cual sale el gozo y la pasión por Dios una vida que desborda en su espíritu pasión por Dios vida hermano satisfacción paz plenitud independientemente de todas las cosas que puedan suceder alrededor ¿por qué? porque la palabra de Dios dice en el mundo siempre tendréis aflicción aquí no se trata de que todo se va a solucionar se trata de que seamos plenos felices más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna la vida en el Señor hermano vida significa reunión con Dios Dios es la fuente Juan 4 15 dice la mujer le dijo Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí para sacarla todavía no le agarró la onda verdad dale con tu agua del pozo de Jacob Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad y bueno esto se puede se puede fundamentar con el argumento de que esta mujer ha tenido varios maridos conforme a la costumbre que si uno el marido se duerme ella se perdón se muere o duerme ese eufemismo también verdad entonces si el marido se muere se casa con el hermano que sigue de la familia y si este hermano se muere y queda viuda se casa con el hermano que pues cuantos hermanos tenía este hombre no para que ella se pudiera casar y de que edad también pero aquí no podríamos aplicar esto porque porque al último le dice y con el que estás no estás casada verdad entonces no se trata de hermanos se trata de que esta mujer estaba buscando la felicidad en quien en un hombre y luego que dijo y este que y se volvió a casar con otro no se si la dejaron o ella los dejó pero si la dejó o se dejaron ella o el eran infelices no y luego el quinto y le dijo no pues ya para que me caso mejor me rejunto no para que hacer tanta cosa ahí de que no estoy rejuntado y ya no vale la pena casarme porque porque no hallaba satisfacción y luego versículo 19 dice le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta o sea si es cierto lo que tú me estás diciendo y como ella ella vio que era un hombre especial obviamente pues ella hoy pues si tú eres alguien un profeta voy a hacerte una pregunta que me he tenido en la cabeza por mucho tiempo algunos dicen que trató de desviar la conversación pero yo no creo eso hermano la cosa es que esta mujer supo que Jesús era un profeta un hombre especial y dijo ah me acordé de esta pregunta de esta duda dice el versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar obviamente son dos lugares de adoración distintos el lugar de adoración de los judíos y el lugar de adoración de los samaritanos el monte Jerisim y aunque ella tenía una vida licenciosa verdad no se ve que le importara no se ve que no le importara la adoración ella seguramente iba al monte Jerisim a adorar a Dios aunque tuviera una vida que está mal si y bueno hermano los samaritanos eran hombres de una fe muy ferviente en su búsqueda de Dios de hecho los samaritanos hasta hoy defienden su postura con uñas y dientes aunque para el año 2019 solamente son 820 samaritanos existentes en todo el mundo eso quiere decir que su religión no es el camino para llegar a Dios verdad pero tenían celo y su celo por su monte o sea que es el de la adoración los llevó o es tan grande a que sustituyeron el décimo mandamiento por uno que tiene que ver con la santificación del monte Jerisim y bueno sus celebraciones al menos en ese tiempo eran muy eufóricas producto de su pasión por sus escrituras aunque ellos solamente consideran el Pentateuco los cinco primeros libros de Moisés los samaritanos una mezcla de judíos y otros pueblos invasores entonces los judíos los consideraron como como mezclados porque ciertamente tenían mezclas del paganismo con las cinco libros del Pentateuco y nada más ellos no aceptaron nada más de los judíos ni profetas ni libros sapienciales ni nada de la de la Tanaj del libro completo del antiguo testamento que nosotros conocemos entonces cuál es el resultado de una religión que solamente tiene cinco libros hermano de los 66 que nosotros tenemos hoy conocen a Dios o no lo conocen con cinco libros de la Biblia por supuesto que no pero Dios no quería eso aunque la pregunta de la samaritana no hubiera sido sincera hermano creo que el Señor le hubiera contestado otra cosa si no lo hubiera sido la mujer supo que Cristo era un hombre especial y le viene esa pregunta esa inquietud y luego dice el versículo 21 la respuesta del Señor Jesús no la evadió no la evadió porque él sabía la intención de su corazón le dijo Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre es decir el Señor no va a aceptar ninguna de las dos la adoración en el monte Jerisim que al menos ya lo habían destruido aproximadamente un siglo antes el templo de ese monte y para el año 60 fue destruido el templo de Jerusalén una señal muy clara de Dios para decir no quiero nada con esto y luego dice el versículo 22 vosotros adoráis lo que no sabéis pues como iban a saber de Dios si solamente tenían cinco libros nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de donde de los judíos miren ahí es en donde el Señor Jesús les hace ver a ella bueno al menos en representación de todos los samaritanos que ellos no tenían la revelación que el conocimiento estaba en los judíos versículo 23 24 más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ok Dios es espíritu esto puede hacer referencia obviamente a que Dios no habita en templos hechos de manos verdad así que Dios no iba a ser adorado ni en Jerusalén ni en el monte Jerisim ya están destruidos ya no existen hermano ahora el templo que el Señor eligió quien es dile así yo voltea con tu hermano y dile tú eres el templo del Señor porque Dios es espíritu pero hermano no solamente se refiere a la locación de su presencia sino que está poniendo en comparación dos religiones primero dijo no en este monte el monte de los samaritanos como eres la adoración de ese monte una adoración eufórica llena de celo y de pasión ignorante y no en este templo es decir en el de Jerusalén en donde ya hace el conocimiento completo de la Tanakh de todo el antiguo testamento pero parco y frío que no sirve para nada si no se lleva al corazón hermanos el conocimiento envaneció a los maestros de la ley en Jerusalén y los maestros de la ley se hicieron dueños de las escrituras y no las cedieron al Rey de Reyes y Señor de Señores sino que lo mataron en Jerusalén los judíos que tenían el conocimiento mataron al Señor Jesucristo entonces es suficiente hermano el conocimiento así como tal la lectura datos en mi mente intelectuales que no han llegado al corazón el Señor le dijo a Jerusalén cuantas veces me acerque a ti con los brazos abiertos Jerusalén del conocimiento que desconoce a su Mesías y esta mujer queriendo encontrarlo una samaritana ignorante pero apasionada entonces hermano no en este monte ni en este templo entonces como cuál es la respuesta a esa comparación de monte y templo el Señor responde en espíritu y en verdad que es eso que significa no en los extremos sino en el orden y la perfección de la adoración espíritu que es con el ánimo con la pasión con el celo hermano pero no en la ignorancia sino con el conocimiento verdadero de Dios conocimiento y pasión en espíritu y en verdad esa es la mezcla que hace a un verdadero adorador espíritu y verdad pasión y conocimiento pero como hacemos para amalgamar esas dos cosas el conocimiento de Dios vivo nunca es netamente intelectual y no estamos hablando de nada fantástico estamos hablando de la verdad de que Dios es una persona el conocimiento de Dios no es solo de palabras en la mente no es solo de emociones y ambientes que propician un estado un ambiente de adoración no no es la predicación sola hermano requiere de nuestra parte el problema es nuestro egoísmo nuestro individualismo cuando comencemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad seremos felices cuando nuestra pasión está centrada en Dios pero en el simple conocimiento hermano todo el mundo tiene acceso a la Biblia o no un ateo puede leer la Biblia de principio a fin y hasta decir pues yo ya me la aprendí también me sé el Coral ya he leído la perla del Caramprecio ya leí la traducción del Nuevo Mundo he leído un montón de diferentes y eso lo hizo a él diferente no hermano el conocimiento debe llegar al corazón aún así cuando esta palabra y estas escrituras fueron inspiradas por el Señor a través de tantos años hermano cuando lo leemos no significa que tengamos el conocimiento del que hablaría el apóstol Pablo dice Primera de Corintios 2.9 hermano antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para quienes para los que le aman Dios nos ha revelado por su Espíritu nos ha iluminado el entendimiento a nosotros cosas que van más allá de una simple lectura o un estudio tiene que ver con la vida que vivimos y el amor de nuestra comunión con el Padre el conocimiento del mundo hermano el conocimiento humano o natural también lo define Primera de Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir se han de discernir espiritualmente y decimos otra vez el conocimiento natural envanece el que se queda en la cabeza y no sirve para nada más que para ensorbecerse el conocimiento pleno es aquel que se vive en el amor de Cristo Primera de Corintios 8.1 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica es decir el conocimiento como tal no provoca absolutamente nada es más ensobervece a la gente y el contexto de este verso está hablando de cuando Pablo está exhortando a los hermanos corintios a que no hagan cosas en su libertad en el Señor que puedan hacer tropezar a otros como comer carnitas por ejemplo ¿no? que a lo mejor un hermano no es que comer carnitas es malo y tú dices no es malo yo tengo libertad en Cristo el Señor hizo hizo todas las cosas para para que nosotros el Señor bendijo todos los alimentos y el hermano ay no sé ay pues no sé tú haz lo que tú quieras mira yo me como mis carnitas porque tengo la libertad en Cristo ¿qué es eso? envanecimiento hermano porque porque no está tomando en cuenta la conciencia del hermano y eso eso no es amor por el prójimo y está violando la ley de Cristo eso no es el conocimiento Jeremías 31 33 este es el conocimiento pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo cuando tú eres pueblo entonces el conocimiento está en ti cuando la ley está en tu corazón cuando la ley no es una piedra pesada que llevas cargando encima sino que surge como ese manantial de agua que brota para vida eterna el corazón hermano que tiene la conducta de Cristo el corazón que emana el ejemplo y el testimonio de Dios eso es conocimiento vivir la palabra es el conocimiento pleno hermano como vas a conocer a Dios si tú no lo has experimentado en tu vida como como vas a conocer a Dios si la imagen de Dios ni siquiera permites que tu vida sea dirigida por ella el conocimiento pleno se vive según el Corintios 4 6 porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en donde en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo hermano es Dios iluminando lo que nosotros aprendemos es la comunión con Dios es una revelación viva una relación una comunión hermano es estar delante de su presencia es pasar el velo que Cristo ya rasgó hermano tú puedes tener cartas de quien sea o la historia de alguien escrita en un blog y estar leyendo un montón de historia de algunos personajes en la vida y tú puedes decir bueno es que hay mucha información de Charles Wesley entonces yo estudié a Charles Wesley y estoy ah ya conozco a Charles Wesley será cierto que yo conozco a Charles Wesley por las cosas que están escritas sobre él entonces es como si tú cuando conociste a tu novia leíste las cartas de tu novia y dices ah ya conozco a mi novia no que necesites para conocer a una persona vivir con ella aunque tienes las cartas no solamente vas a leer las cartas vas a hablar con la persona y cuantos buscan hablar con el Señor y que el Señor les hable o estamos usando al Señor como a Santa Claus con nuestra lista de regalos de peticiones de todo el año porque no callamos en una ocasión y tratamos de escuchar porque Dios quiere hablarte difícil en medio de una de un tiempo en donde en donde la gente inventa tantas cosas no dice el Señor me dijo y el Señor no le dijo nada verdad pero Dios quiere hablarte hermano pese a todos los errores y herejías que se han cometido en estos últimos tiempos Dios quiere hablarte no es lo mismo leer algo de alguien que vivir con ese alguien necesitas vivir con Dios que sentirías hermano de un amigo muy amado que te encontraste un día y hoy ya tenía mucho tiempo que no te veía como una semana pero bueno luego te lo vuelves a encontrar el lunes y a esta persona te dice oye que buena charla tuvimos ayer verdad y el amigo te dice si que agradable la pasamos y tú le dices a él te acuerdas de esa cosa importantísima que te dije ayer y que te diga no pero estuvo bien padre pregúntale a un hermano el lunes lo que el Señor le dijo el domingo no te ofendería tú si es esa persona no se acuerda nada de lo que nada de lo que te dijeron cosa importantísima eso no es una relación con Dios es venir y escuchar guardar un momento pasártela bien y seguir con tu vida normal eso no es comunión con Dios eso es conocimiento que envanece como conocerás a Dios si no consideras el respeto que le debes como amigo letras palabras predicación ahora no me gustó la predicación ahora si me gustó la predicación ahora si me gustó la alabanza ahora no me gustó la alabanza el corazón apasionado nunca salió y el verdadero adorador quien sabe dónde estaba porque lo único que queremos es satisfacción que el pastor me atienda que los líderes me atiendan que los servidores me atiendan que el director de la alabanza cante los cantos que yo quiero canto pero no sonrío la letra dice que estoy gozoso y que salto de alegría pero no estoy ni pensando en la letra de lo que está diciendo mi boca se mueve pero mi cerebro está en otro lugar corazón apático corazón frío sin conocimiento de Dios como tal cómo vas a amar a Dios ya deja de ver el momento de la alabanza como un concierto hermano tú eres parte del coro deja de ver el rostro del hermano que está al lado Dios quiere verte a ti deja de ver la que está aquí enfrente ¿qué importa si el del charango tiene la cara de plátano al revés ¿a quién vienes a ver tú? al Señor ¿no? ¿qué vienes a hacer? vengo a alabar al Señor entonces compórtate como tal tú imagínate hermano que estamos cantando aquí uno de los hermanos del coro está así sáquenlo ¿verdad? ¿o no? así como que esta canción no me gusta y deja de cantar nada más porque no me gusta la canción hay muchos hermanos así acá y no se acuerdan que son parte del coro delante de la presencia del Señor en su trono ¿no te das cuenta que el Señor te está viendo hermano? ¿o qué es lo que que venimos a hacer aquí? ¿qué? no entiendo estás delante de su presencia hermano vive a Cristo en tu vida Colosenses 1 9 al 10 por lo tanto desde que supimos todo eso no hemos dejado de orar por ustedes pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual así vivirán para dar honor al Señor y agradarle en todo como resultado podrán hacer toda clase de buenas obras y conocerán mejor a Dios ¿ya ves la vía de la adoración? conocimiento que se convierte en pasión en obra en manifestación por supuesto no va a venir si no hay comunión con Él se puede conocer mejor a Dios a través de vivir el carácter de Dios en tu vida eso es el conocimiento pleno lo voy a repetir el conocimiento experimentado el conocimiento de Dios se vive desde el corazón hacia afuera no de afuera para adentro no necesitamos luces no necesitamos alabanza worship no necesitamos tenemos todo adentro hermano tenemos esa fuente de agua que el Señor nos dio cuando nos hizo nacer de nuevo regresamos Juan 4 25 vámonos turbo porque se me está acabando el tiempo Juan 4 25 dice le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado al Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas ves que lo está esperando Jesús le dijo yo soy el que habla contigo imagínate como se ha de haber sentido esa mujer cuando el Señor yo soy el que habla contigo esa mujer samaritana con cinco hombres lo estaba esperando hermano en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella entonces la mujer que dice dejó su cántaro le importó un comino el agua que había ido a recorrer de quien sabe donde vino a a traer esa agua no le importó lo más mínimo dejó su cántaro pasión hermano y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis las necesidades primarias se esfumaron el agua que buscaba la mujer no le iba a traer la felicidad aunque hubiera venido del deposo de Jacob no y la felicidad del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre pasión del Señor Jesucristo y él cumplió hasta el último día en esta tierra haciendo la voluntad de su Padre entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído alguien de comer Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra vamos a un pasaje más creo que si me alcanza el tiempo según Samuel 6 16 ustedes también conocen esta historia cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón y no era una danza nada más así porque sí o sea seguramente que era una danza eufórica porque había una razón muy profunda en el corazón de David y David era un hombre muy apasionado por Dios no estaba emocionado sin conocimiento él sabía qué es lo que estaba sucediendo allí si fuera pura emoción pues mejor nos vamos a los aerobics al gimnasio era la verdadera expresión de un adorador alabó en espíritu y en verdad con un corazón conforme a Dios corazón apasionado Dios es un Dios de gran celo y amor entregado Dios nos amó con pasión eso lo hemos dicho una y otra vez pero fíjate qué es lo que estaba pasando según la de Samuel 6 17 metieron pues el arca de Jehová que significa el arca de Jehová era el único lugar en donde Dios había determinado que su presencia se iba a manifestar entonces del arca se la habían robado y estaban por fin regresando ese simbolismo tan preciado de la presencia de Dios y dice y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová yo me imagino qué feliz estaba David allí no era cualquier cosa como tampoco es cualquier cosa cuando nosotros tenemos nuestras reuniones aquí aparte la presencia de Dios está en tu templo los siguientes versículos hermano leemos hasta el 23 y terminamos y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel hacia hombres como a mujeres a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa volvió luego David para bendecir su casa y saliendo a Mical a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera no importa lo que te digan hermano la adoración se muestra compasión en todas las áreas de tu vida pero si estás aquí también con tus hermanos eso es un gozo grandísimo la palabra de Dios dice que delicioso es estar juntos los hermanos en armonía puedes voltear con tu hermano y decirle esto hermano que agradable es estar contigo que agradable es estar los hermanos juntos en armonía o no bueno no a todos les gusta verdad pero pero que agradable hermano es estar con ustedes en armonía entonces hermano David respondió a Mical fue delante de Jehová fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte no plenitud amargura frustración todos los días de su vida no fruto un corazón sin pasión por la presencia de Dios esa vida que no entiende para Mical seguramente el arca era una simple caja no tenía la revelación de Dios una mujer que no veía el interior lo único que le importaba era su buena imagen y como resultado nunca llevó fruto corazón apagado y amargado ojalá hermano ese no sea el fin de muchos en este día sino que sus oídos estén abiertos para oír lo que el Espíritu tiene hoy para la iglesia amén vamos a orar hermano señor señor te damos gracias padre porque aún señor en el inmerecimiento de nuestra condición tú derramaste tu gracia señor y tú nos amaste nos viste señor antes de nuestra creación y tu cordero fue sacrificado aún antes desde del principio señor por nosotros tu amor se derramó por nosotros ayúdanos a aprender de ti señor de tu sacrificio señor maravilloso para que nosotros podamos ser lo que tú quieres y lo que has buscado señor y hoy es el día en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad con pasión y con conocimiento señor con la revelación de tu palabra con la sabiduría espiritual con el conocimiento señor que viene de tu presencia del respeto señor del temor por ti gracias padre por acercarnos delante de ti en tu gracia por presentarnos limpios delante de tu presencia para que no fuéramos consumidos padre y destruidos te honramos señor te damos gracias queremos exaltarte señor con toda nuestra vida no con labios solamente con palabras con conocimiento señor sino con una vida apasionada delante de ti te bendecimos te bendecimos te damos toda la gloria exaltación señor porque tú eres digno de recibir toda honra toda la autoridad y todo el poder en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Gracias.